José Alberto El Güero Castro reiteró que apoyaría a Angélica Rivera si decidiera retomar su carrera artística en Televisa, pero le pidió que espere un tiempo. En noviembre pasado, durante una entrevista con Patty Chapoy y el equipo de Ventaneando, Angélica Rivera reveló que estaba interesada en volver al mundo de la actuación. La titular del vespertino de TV Azteca señaló que la entonces primera dama ya había recibido propuestas de algunas productoras para realizar una serie de televisión, incluso aseguró que ya estaba revisando libretos para elegir el papel que le gustaría interpretar. El periodista Genaro Villamil, en su columna Adiós al Glamour del Poder, mencionó que la actriz buscaría un nuevo guión, pero no sólo para retomar su carrera artística, sino para restaurar su dañada imagen. Sin embargo, este jueves, El Güero Castro, mencionó que la exestrella de Televisa debería esperar un poco para volver a la pantalla chica. Durante la presentación de la segunda temporada de Por Amar Sin Lai, El Güero Castro nuevamente fue cuestionado sobre su exesposa y sus hijas, luego de que la actriz hiciera oficial su divorcio el pasado 8 de febrero. Aunque el productor mencionó que es una excelente idea que Angélica Rivera vuelva al mundo del espectáculo, tal como lo mencionó durante una entrevista con Adela y Micha para la saga. Fue muy claro al mencionar que debe esperar un poco, yo ahorita creo que es muy temprano para generar una opinión, creo que tienen que tomar una distancia y un tiempo. Asimismo, no dudó en expresar que él mismo apoyaría el retorno de su exesposa, si existiera el proyecto, por que no. Pese a que mencionó que tiene mucha comunicación con Angélica Rivera, el productor no quiso profundizar en la situación que la ex primera dama está atravesando. Ahora sí, como dicen, esto es lo que hay y es parte de este negocio, de este medio. El último papel de Angélica Rivera en Televisa fue el de la gaviota en el melodrama Fuego en la Sangre en 2007, donde compartió créditos con Eduardo Yáñez, Sergio Sendel y Ana Patricia Rojo. Con información del Universal, Infobae y Tribuna Foto, la saga, Vanguardia e Instagram, arroba a Aniel y Caribera Fanks. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.